Santa Fe Con garra y fe Es el campeón Así es su unión De Santa Fe Con garra y fe Es el campeón Santa Fe tiene un equipo Que dará mucho que hablar Porque del fútbol hicieron Un arte sensacional Así es su unión De Santa Fe Con garra y fe Es el campeón Así es su unión De Santa Fe Con garra y fe Es el campeón En todo el mundo lo saben Y también es tradición En Santa Fe hay un equipo Y es del ascenso campeón Así es su unión Así es su unión De Santa Fe Con garra y fe Es el campeón Así es su unión De Santa Fe En Santa Fe hay un cuadrito Y hay que ver como la juega A los contrarios que enfrentan Se hace ver la tarde negra Juegan todos para uno Con bravura y con tesón Y en la mitad del ascenso Es verdadero campeón Es su unión Es unión de Santa Fe Un cuadrito singular Que jugando a la pelota Nadie lo puede parar Es unión de Santa Fe Un cuadrito singular Que jugando a la pelota Nadie lo puede parar El arquero y los agueros Son de clase sin igual Y hay que ver la línea media Como apoya su forward Su pujante delantera Artesanos del fútbol A su hinchada seguidora Le emocionan con el gol Es unión de Santa Fe Un cuadrito singular Que jugando a la pelota Nadie lo puede parar Es unión de Santa Fe Un cuadrito singular Que jugando a la pelota Nadie lo puede parar Gracias Aplausos Aplausos